Mis hijos, hoy haremos algo que no estamos, sobre todo aquí en México, tan rica que es nuestra sardina, es una de las mejores del mundo, bien tratadas, bien empacadas, al tomate, al aceite de oliva, al ajillo, hay una variedad bárbara de sardinas. Nos vamos a hacer unas tostadas, hoy el día está medio soleadito, está rico. Algo bien importante, mis hijos, hay que quitarle el espinacito, esto no nos va a ser de mucho agrado. Ya tenemos aquí la sardina picadita, le vamos a poner un poquito del jugo de la lata, eso es muy rico. Nuestra cebolla picadita, nuestro tomate picadito, nuestro jalapeño picadito y cilantro aquí va a ser al gusto. Entonces es nada más de mezclar, un poquito de sal, mezclamos. Lo primero que vamos a hacer, en nuestra tortilla, aquí el guacamole, le ponemos encima, el de tu preferencia, mis hijos, no batallemos. Así nos van a quedar nuestras ricas tostadas. Y ahora, mis hijos, a disfrutar, a comer sano, a comer rico y también económico, mis hijos.